Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están futuros dueños de proyectos de construcción? Ahora vamos a tocar un tema relacionado al desarrollo del proyecto de construcción. Cuando ustedes se encomiendan sus planos, miren. Elaboración del proyecto. ¿Cómo se empieza un proyecto de construcción? Ya les habíamos explicado, ahora nos vamos a centrar en la elaboración del mismo plano. Primero, debemos elaborar un anteproyecto. Bueno, este anteproyecto justamente considera todos los gustos y preferencias de ustedes, o sea, en la distribución, sus salas, sus dormitorios, servicios higiénicos, también la vista frontal de su edificación, la fachada, hasta un 3D también se podría utilizar para esta etapa del anteproyecto. Pero algo muy importante nosotros debemos entender y debemos exigir al profesional que nos está haciendo el proyecto. Que este anteproyecto debe estar estructurado. Eso es lo más importante. Quiere decir que en nuestro proyecto deben aparecer nuestras columnas, nuestras placas, el tamaño de nuestras vigas que nos está proyectando el arquitecto o el profesional que nos está haciendo. De preferencia, esto tiene que hacerlo el arquitecto. El arquitecto es un artista, es el profesional idóneo para hacer toda la distribución de los ambientes, de la sala, etc. Entonces, pero debemos exigirle que este proyecto esté estructurado. Y este proyecto debe estar estructurado por un ingeniero civil. No cometamos el error solo de encargarle a un arquitecto el proyecto. Un proyecto de construcción va a ser para toda la vida, amigos. Tiene necesariamente que intervenir un arquitecto y un ingeniero civil, de la mano para que hagan un buen proyecto. Entonces, el anteproyecto que se le presente ya tiene que estar estructurado. Y debió haber participado un ingeniero civil para eso. Luego de eso, en una segunda etapa se mejora el anteproyecto. Significa que este anteproyecto se ha modificado en base a sus gustos y preferencias. Y esta mejora del proyecto ya se llama el proyecto arquitectónico definitivo. Una vez que tenemos el proyecto arquitectónico definitivo, ustedes ya han aprobado ese diseño. Significa que este proyecto ya no va a sufrir cambios sustanciales o muy grandes para que justamente se pueda proceder a las siguientes etapas. ¿Cuál es la siguiente etapa? La siguiente etapa es el desarrollo de especialidades. En el desarrollo de especialidades nosotros ya vemos el diseño estructural definitivo, el diseño de las instalaciones eléctricas, sanitarias, agua, gas, desagüe, etc. Justamente acá nosotros terminamos de hacer todos los planos. Eso es lo que quiero que entiendan. No hacemos todos los planos solamente con el anteproyecto, ni tampoco deberíamos pensar que el arquitecto es una caja negra, ¿no? Le encargamos el proyecto y simplemente nos entrega ya todos los planos sin que nos haya explicado nada. Justamente en el desarrollo del proyecto nosotros tenemos que presentar el anteproyecto, se define el anteproyecto, ustedes lo aprueban, y luego recién nosotros hacemos el desarrollo de especialidades. Una vez que terminamos el desarrollo de especialidades, como un punto cuatro, recién hacemos el metrado de la obra y el presupuesto. Una vez que tenemos todos los planos, recién nosotros podemos establecer el costo exacto de nuestra obra. Antes solamente lo habíamos hecho con aproximaciones, etc. Pero con el metrado, el metrado es un procedimiento de cálculo que hacemos nosotros, los ingenieros civiles, también lo hacen los arquitectos, para determinar exactamente cuánto material y cuánto volumen de trabajo va a entrar en nuestra obra. Ahí sale cuántos fierros va a entrar, cuánto cemento, cuánta arena, etc. Hasta lo mínimo lo podemos sacar, para posterior a ello hacer un presupuesto en base a los costos actuales de los materiales de construcción. Una vez que nosotros tenemos esto, y algo muy importante, antes de continuar, que vamos a llamarlo, casi en el desarrollo de las especialidades, en este punto, un 2.1, que es muy importante y no tenemos que olvidarnos, es el estudio de mecánica de suelos. Eso es lo que nosotros tendríamos que hacer, ¿no? Obviamente, aparte de estos, que es lo más básico, hay obras, hay proyectos que nos van a exigir, pues, un estudio de impacto vial, estudio de impacto ambiental, estudio, no sé, de seguridad y, perdón, de señalización y seguridad, etc. Pero lo mínimo y lo básico para una vivienda es lo que estamos mostrando acá. El estudio de mecánica de suelos, amigos, antes de continuar, el estudio de mecánica de suelos, pues, se realiza por un laboratorio certificado, ¿no? Van, extraen una muestra del suelo y nos dan a nosotros, los profesionales, cuánto es lo que resiste nuestro suelo, ¿no? Y a qué profundidad nosotros vamos a colocar nuestros cimientos. Eso es muy importante de que sepan, porque esto también es un requisito obligatorio para solicitar una licencia de construcción. Muy bien, entonces, una vez que hemos concluido todo esto hasta el presupuesto recién, nosotros podemos ejecutar o construir, ¿no? Ejecutar nuestra obra de construcción. Una vez que tenemos todo este procedimiento recién, amigos, vamos a empezar a construir. Y eso es lo que quiero que entiendan, ustedes que son futuros dueños de proyectos de construcción. Y como ya siempre les menciono, ¿no? Para mí es un gusto compartir estos conocimientos que espero que sean de mucha utilidad para ustedes. Y ya nos veremos en un próximo video en el canal de Global Invent. Nos vemos, amigos. Cuídense.